Ya, traen su pareja atrás, traen su pareja atrás, la dama se va a bailar atrás, para tomar una vez siquiera, un buen clip voy a hacer ¿Qué clave chistes es eso hoy? Cante, cántese Cante, cántese Al pie de un olivo verde Ya, empieza Al pie de un olivo verde Dos amantes se separan Como el olivo es amargo Es de pena despedida Sí, hermano, carajo Baila, baila Al pie de un olivo verde Dos amantes se separan Y yo no lo respeto Y yo no lo respeto Y lo haría Y yo no lo respeto Y yo no lo respeto Señora Chorro, señora Como quieras que te quiera Como quieras que te ame Si me sigues engañando Y nada de sangre Sin llorar, choco largo Bravo, mi amor Bravo, mi amor Bravo, bravo ¿Qué clave chiste Ahí está Baila Cante, cántese ¿Qué clave chistes es eso hoy? ¿Qué clave chistes es eso hoy? Quiero decir, canta, cántese Mi amor te entregué, mi vida también Mi corazón no soporta las traiciones de mi interversa Mi amor te entregué, mi vida también Ahora ya no te quiero saber nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también, ahora ya no te quiero saber nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también 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 Mi amor te entregué, mi vida también